Dani Segura para MMA Junkie, hablemos MMA aquí con la reina colombiana, Sabina Maso, que regresa este sábado en UFC Vegas 50 contra Miranda Maverick. Sabina, primero que todo, ¿cómo estás? Y felicidades, hoy es el Día Internacional de la Mujer. Claro, estoy muy feliz, estoy súper bien, contenta de arrancar esta semana de pelea con esa energía de, bueno, hoy es el Día de la Mujer, hay que celebrarlo. Y qué mejor manera que, bueno, peleando este sábado. Sí, y bueno, me estabas contando que ya llegaste a Vegas y bueno, desde hace un tiempo no hablaba contigo, entonces quiero hablar de muchas cosas. Primero que todo, este, pues hoy día vas a pelear en Vegas, pero este campamento no lo hiciste en King, ¿cierto? Por lo que tengo entendido. No, estuve en Connecticut entrenando con Glover Teixeira en, bueno, en la Academia del Teixeira MMA y pasé el final de mi campamento, pues allí entrenando con todos ellos. Fue una experiencia brutal, la verdad, aprendí bastante, me gustó muchísimo y era mi primera vez en realidad en Connecticut, entonces aproveché a conocer bastante. Sí, ¿cuánto tiempo estuviste por allá? Estuve más o menos cuatro semanas, más o menos. Bueno, Zaina, ¿y para esta pelea este campamento fue exclusivo para este combate o ya piensas quedarte en full con el equipo de Glover Teixeira? Bueno, pues la verdad, todo el enfoque fue para esta pelea, todos me ayudaron bastante, aprendí muchísimo y la idea era abrir esa puerta y conocer muchísimo más el equipo como tal, entonces, pues los tengo en mi esquina, me siento muy bien detenerlos a ellos, me siento cómoda, entonces yo creo que grandes planes van a venir después de esta pelea, después del 12 vienen grandes cosas, pero pues el enfoque como tal es esta pelea para mí es lo más importante en este momento. Sí, y oye, ¿por qué tomaste esta decisión de entrenar con ellos? Pues obviamente venías de entrenar de Kings, que es un gimnasio pues bien reconocido allá en California. ¿Qué fue lo que contribuyó a esta decisión? Bueno, yo hace más de un año ya no entreno en Kings, yo estaba entrenando en Black House y más en otra área y se dio la oportunidad con el manager de mi novio, Joinha, él nos hizo la conexión con ellos y bueno, era perfecto para mí, yo pues se ponía que iba a pelear con Mandy Boone, lo cual Aline, la niña que le estaba contando, era un perfecto sparring, aunque no solamente para esa interpretación de pelea, sino todas, porque es una mujer que tiene muchísima experiencia, que tiene altura, es de mi mismo tamaño y eso es muy raro conseguirlo. La verdad es muy difícil uno poder tener esa oportunidad de entrenar con alguien que está pues en un nivel alto y femenino pues, entonces esa fue pues como la decisión y bueno, y me acogieron súper bien. La verdad es que pues se sintió muy pleno todas las semanas que llegué, la idea era quedarnos menos tiempo y al final y al cabo terminamos todo el campamento ahora. Sí, ¿qué tanto crees que te ha aportado este cambio a tu carrera? A veces los peleadores pues se casan con un gimnasio o un equipo y se quedan ahí de por vida, otros pues toman la ruta de entrenar en diferentes lugares. ¿Tú cómo te has sentido? ¿Si has visto nuevas técnicas, nuevas cosas bajo de un nuevo equipo? Claro, claro. Mira, yo creo que técnicas uno siempre va a poder aprender en diferentes lugares, pero también es el aprendizaje de las personas, ¿sabes? De tener a gente con tanta experiencia y bueno, estamos hablando de Glover Teixeira que es campeón mundial con 42 años y ha recorrido, pues ha tenido una historia en el deporte brutal, o sea, todas sus peleas, cómo llegó hasta Estados Unidos, entonces yo creo que todos esos pequeños factores son importantísimos y eso es lo que yo en realidad estoy buscando, veo experiencias, crecer como persona, crecer como peleadora y obviamente entrenar con buena gente que me está enseñando nuevas cosas. Tuve también la oportunidad con Poatán, que él va a pelear también en la cartelera y me pasó muchísimos detalles, ¿sabes? Se tomó el tiempo de explicar y de pasar ciertas técnicas, ¿sabes? De simplemente poner su tiempo para enseñarle a alguien más, sabiendo que él también tiene una pelea, entonces sí, fue bien gratificante y como demasiada humildad de parte de todos ellos. Oye, California bien diferente a Connecticut, ¿no? ¿Te aburriste por allá o qué? Muy diferente, pero demasiado lindo, sinceramente, muy bonito, pues obviamente estaba muy frío, nevando, tuve la oportunidad de visitar Nueva York también, entonces, no sé, yo creo que fue un cambio que como que me refrescó un poco. Sí, súper. Oye, y bueno, entras a esta pelea con dos derrotas consecutivas, desafortunadamente. Cuéntanos, ¿cómo hoy día te ves en tu carrera y cómo ves esta tapa, esta mala racha, por decirlo así? Sí, ¿qué nos puedes decir que de pronto no está encajando o qué crees que ha producido estos últimos resultados? Bueno, mira, sin duda, pues han sido dos derrotas que nadie quisiera estar pasando, pero han sido grandes aprendizajes, la verdad, no me arrepiento, miro mis peleas y mucho por aprender, muchísimo para seguir, pero mi carrera viene desde muchísimo antes, ¿sabes? Yo desde mi carrera en Colombia, cuando comencé mis primeras competencias en boxeo, en todo, entonces creo que sí, he perdido mis últimas dos peleas, pero tengo todo un recorrido y he aprendido de las victorias, de las derrotas, y yo creo que para esta pelea es, tengo toda esa energía, ¿sabes? Tengo toda esa energía de salir a la victoria, de ya corregir todos mis errores, obviamente, muchísimo más por aprender, pero sinceramente estoy muy, muy emocionada de ver esa nueva versión de mí, porque he trabajado muy, muy fuerte y, bueno, vamos después a la victoria. Sí. ¿Qué dirías en esta etapa de tu carrera? ¿Qué dirías que es lo que estabas buscando en cuanto a crecimiento? ¿Qué crees que has trabajado en cuanto a tu evolución y eso? ¿Qué crees que ha sido como el área que te necesitas enfocar? Mira, yo creo que es abrir la mente para diferentes opciones, ¿sabes? Una de las cosas que ha hecho muchísimo la diferencia es abrir la mente para tanto nuevas técnicas, hablando técnicamente de pelea, jugando diferente, peleando diferente en diferentes bases, diferentes opciones, diferentes oponentes también, entonces yo creo que es ese switch que de pronto he intentado tener de abrir la mente, hay muchas más opciones, uno no solamente tiene que quedarse en un plan A, un plan B o lo que sea, no, hay muchísimas opciones, es de MMA, entonces yo creo que de los últimos meses, esas son unas de las cosas que más he aprendido, yo creo que esa lección se me ha presentado bastante, yo sigo hablando de esta pelea, iba a pelear con otro oponente, me vino otra, entonces es aprender a ser versátil. Sí, la última vez que yo había hablado contigo fue previo a tu pelea con Alexis Davis, esa fue en 135 libras, obviamente regresaste de nuevo a 125 y esta pelea también es en 125, ya 135 no, porque me habías dicho más o menos en ese entonces que no era una movida definitiva, pero pues sí te gustaba pues como probar a ver cómo te sentías en esa categoría. Sí, por ahora no es una opción para mí en 135, porque 125 siento que es la mejor división en este momento para mí, tanto físicamente como estratégicamente, yo creo que encaja perfecto para mí, y yo estoy joven, cada vez aprendiendo más sobre mi cuerpo para poder llegar de la mejor manera a 125, y sí, yo creo que por ahora, o sea, no es que en un futuro nuevo nunca vaya a ir a 135, pero no es algo que en este momento estoy pensando, yo quiero, yo creo que hacer un poco más sólido mis victorias en 125, escalar en la división, y bueno, después de eso ya, eso es un futuro, eso ya no lo sabremos. Claro, sí, sí. Y bueno, cuéntame de tu oponente Miranda Maverick, obviamente te cambiaron la pelea con poca anticipación, me imagino que ya has podido estudiarla bien y ya más o menos entran con un plano, una idea de los retos que ella va a presentar el sábado. Claro, claro que sí, tuve la oportunidad de estudiarla, obviamente ya sabía quién era desde hace mucho tiempo, pues sé que está ahí, está siempre en el radar, entonces sí, tuve la oportunidad de estudiarla, estoy muy contenta de que haya aceptado la pelea, porque obviamente me he preparado bastante para pelear, y sí, simplemente hay ajustes en el juego, en el pensamiento, en todo, y bueno, pelear. Sí. ¿Qué pelea te gusta más o qué reto te gusta más, con Mandy o Miranda Maverick? Mi reto favorito es el próximo, el que venga, ¿sabes? Puede que la pelea se cancele y me traigan otra peleadora, la verdad es que yo estoy lista para pelear, y exactamente mi trabajo es pelear, entonces no importa el nombre del oponente o lo que traiga, yo debo estar lista y ejecutar mi plan. Y oye, en cuanto a la presión que siempre traen las peleas, hoy día que entras con dos derrotas consecutivas, ¿te añade alguna extra presión? ¿Te sientes distinta entrando a este combate debido a las circunstancias? Yo creo que es como gasolina, en realidad. Está bien alta, ¿no? Es una gran oportunidad para mí para mostrar mi trabajo, ¿sabes? Como te decía al principio, yo he venido trabajando desde hace muchísimos años, desde antes de UFC, en UFC, y yo estoy en este lugar. O sea, todo mi trabajo se muestra en el octágono y yo creo que todo eso da frutos. Entonces, yo creo que no es tanto una presión, sino como esa gasolina de querer mostrar mi trabajo, de poder release it, ¿sabes? Darlo todo allá y seguir por esa victoria. Y bueno, yo sé que todo el mundo pregunta sobre predicciones, todos los periodistas, es como una pregunta clásica para cada entrevista. Pero dime, no de pronto una predicción, pero más o menos tú, ¿cómo ves este combate desarrollándose? O sea, tú te imaginas la pelea, ves lo que tú presentas, lo que has aprendido, lo que has evolucionado, y lo que ella presenta también, más o menos, ¿cómo te imaginas la pelea? Me imagino la pelea con mucha presión, mucho striking, y bueno, yo creo que más es por ahí. Yo creo que, obviamente, ella tiene un muy buen background en jiu-jitsu y todo, pero yo siento que la pelea se puede terminar en pie. Sí. Y ahora mencionabas lo de la gasolina, y yo el otro día tanqueé como con 100 dólares. Sí está bien cara la gasolina. ¿Tú manejas mucho o no? Sí, sí, de hecho, pues vine de California a Carlas Vegas manejando. ¿Manejando? Manejando, y no, y no se sabe dónde está más caro. O sea, aquí, allá, en fin, está difícil. Oye, me han dicho que ese viaje es lindo. Yo he hecho de Nueva York a Miami, pero de California, o sea, al East Coast, me han dicho que es muy bacano. No, no, pero lo hice, no, no, lo hice, o sea, fue de California, acá a Las Vegas, pues, que manejó. Ah, ok, 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 ok. Sí, sí, no, no, no. Pensé que cross country, o sea, a Connecticut. Todavía no, todavía no. Pero, sí, ese camino es bien corto, la verdad, no, no, no es, pues, cuatro horitas de viaje, entonces, es muy bien suave. Y hoy día, pues, estás viviendo, sigues viviendo en California, ¿cierto? Sí. Sí. ¿Has pensado mudarte en el futuro, si es que, pues, decides seguir entrenando con el equipo de Glover y eso? Claro, claro que sí, estoy abierta a posibilidades, a mudarme, a cualquier decisión que sea lo mejor para mi futuro, para mi carrera, y donde yo me sienta cómoda también, estoy abierta a posibilidades. Entonces, ¿qué fue lo que más te gustó de Connecticut? Lo que más me gustó, bueno, no, es que sí fue muy mágico, obviamente la primera vez y todo, pero el invierno, en las montañas se ve espectacular, o sea, todos los paisajes eran divinos, divinos y con frío, y yo soy una persona que me gusta mucho salir a buscar cafés nuevos y cosas así, entonces estaba como en un cuento de hadas donde podía, pues, ¿sabes?, manejar y encontrar lugares increíbles, lagos congelados, y sí, la verdad es que me emociona saber cómo también es en el verano, porque también todo el mundo habla, pues, que cada estación trae, pues, como sus cosas, entonces me gustó, y también lo cerca que está en Nueva York, porque es una ciudad increíble, no sé si para vivir, pero sí, definitivamente para ir de vez en cuando. Sí, sí, Nueva York es súper, yo viví ahí cuatro años, casi cinco, ¿en qué parte fuiste, en qué parte te quedaste? Estaba cerca de Times Square, donde me quedé, pero sí, he ido pues como varias veces, y esa ciudad me encanta, la verdad a mí me parece increíble, demasiado movimiento, demasiada energía, Central Park definitivamente es espectacular, pero está demasiado frío, o sea, no es como que voy a ir a caminar, y qué bacano, pues, porque el viento y todo te va como congelando, pero sí, y también me regresé de tren, de Nueva York a Conérico, y fue divino también, o sea, como te digo, fue todo como un cuento mágico, todo el camino. Sí, lo bueno de Nueva York es que uno no necesita carro, entonces uno no maneja a ningún lado, solo usa el metro, que eso es súper. Y oye, dime, ¿tu cosa menos favorita de Conérico? Si es que hay, ¿no? ¿Por qué? Mi cosa menos favorita, ah, ya sé, la calefacción, odio la calefacción, no, es demasiado fuerte, la nariz me, me destorba, entonces, esa parte sí, no, no, pero es necesario, obviamente, es necesario, pero es así, esa parte sí como que me, me incomoda un poco. Bueno, Sabina, y déjanos con unas palabras, un mensaje al público latino, hispano, que te va a estar apoyando este sábado, en UFC Vegas 50, contra Miranda Maverick. Bueno, no se pierda mi pelea, estoy demasiado emocionada, de volver al octágono, de pelear, y bueno, no, no, no se la pierdan, todo el mundo a verla, porque grandes cosas van a venir, quiero darles un show. Bueno, muchísimas gracias, Sabina, te deseo toda la suerte del mundo, contra Miranda Maverick, un combate que promete bastante, bueno, hoy día Miranda Maverick, quién sabe, en unos días con quien sea, pero aquí Sabina, contra quien sea, cuando sea, está preparada, así que muchísimas gracias, Sabina, y toda la suerte del mundo este sábado. Muchas gracias.